Llega la primera grande de la temporada, el Giro de Italia 2019, que iniciará en Bologna y terminará en Verona y tendrá protagonismo colombiano con 7 ciclistas. El gran ausente será Egan Bernal, que hace una semana se fracturó la clavícula en un entrenamiento previo al Giro. El ciclista colombiano iba a ser uno de los favoritos para conseguir el título luego de su gran Tour de Francia 2018. Ahora serán 7 cartas colombianas para lograr tener un buen protagonismo en el Giro de Italia, y en TV Noticias Boyacá y Casanare destacamos a cada uno de ellos. Miguel Ángel López, el ciclista colombiano llega motivado luego de conquistar el Tour Colombia 2.1 y la Vuelta a Cataluña. El boyacense es una de las cartas más fuertes para lograr el título. En la pasada edición quedó tercero en la clasificación general, ganando la camiseta blanca de los jóvenes. Esteban Chávez, el bogotano regresa a una grande luego de estar casi un año fuera de ella. Chávez y Yates lucharán por conquistar el Giro. La mejor presentación del colombiano fue en la edición 2016, cuando quedó segundo en la clasificación general. Fernando Gaviria, el antioqueño, es uno de los favoritos en las etapas planas del Giro de Italia. En la edición de 2017 logró ganar cuatro etapas y la camiseta ciclamino. Gaviria espera poder volver fuerte para ganar en todos los sprints. Sebastián Henao, quien tendrá toda la oportunidad para que demuestre todo su potencial. El ciclista de 25 años ya ha corrido cuatro versiones del Giro de Italia. Su mejor presentación fue en 2016. Juan Sebastián Molano, uno de los debutantes colombianos en el Giro de Italia, espera tener una buena presentación. El ciclista colombiano de 24 años será uno de los encargados de ayudar en las etapas planas a Fernando Gaviria. Miguel Eduardo Flores, el ciclista boyacense de 23 años, también debuta en el Giro de Italia. Su misión será lograr llevarse una etapa de montaña en donde es fuerte. Iván Ramiro Sosa, el ciclista de 21 años, será uno de los encargados de sorprender en el Giro, tras la ausencia de varias estrellas del equipo. Sosa quedó segundo en la General del Tour Colombia 2.1 2019. Su condición de escalador lo pueden convertir en una de las revelaciones del Giro. Para el ex ciclista colombiano Fabio Parra, el mejor corredor y más opcionado para ganar el Giro de Italia 2019 es el boyacense Miguel Ángel el Superman López.